El conjunto Ceutí de Hockey Bulldogs se desplazó este pasado fin de semana al Centro Deportivo Itasa en Sevilla para disputar los play-offs por el título del Grupo B de la Liga Andaluza de Hockey Línea. El primer partido ante Piratas Marbella se acabó 1-0 para Bulldogs con tanto anotado por Irene en Empty Net de Marbella, portero en el banquillo y un jugador más de campo. La semifinal comenzó a las 15.30 horas enfrentando a Bulldogs y Búhos de Granada. El partido acabó con un marcador de 6-12 para el conjunto granadino, acabando aquí la andadura del cuadro Ceutí en los play-offs. El capitán del equipo Ricardo Díaz de Ricci anotó tres tantos en la semifinal, seguido de Fer con dos dianas y Steven con una. Bulldogs ocupa así la tercera plaza del Grupo B de la Liga Andaluza. Desde la directiva del club se muestran satisfechos con el trabajo realizado este año, pese a las dificultades que ha padecido el equipo en forma de lesiones y solicitan realizar sus entrenamientos con normalidad debido a las deficiencias de las que adolece la pista de hockey. Bulldogs Hockey Club Ceuta sigue trabajando de cara a preparar la Copa Andalucía que se disputará en los próximos meses y a prepararse con vistas a la próxima temporada con el fin de mejorar el equipo y la clasificación de este año.